En las últimas 24 horas, cerca de 13 mil migrantes han ingresado por el puente internacional de Rumichaca. Las filas son extensas, pues este numeroso grupo busca llegar lo más pronto posible a la frontera sur. Miles de venezolanos apresuran su viaje para pisar suelo peruano. Durante la madrugada de hoy, el paso por el puente internacional de Rumichaca lucía saturado. Algunos esperaron de pie durante horas e incluso sufrieron desmayos debido a la falta de alimentación, al frío de la noche y al desgaste que les toma sellar sus documentos. Esto es preocupante porque ya es un laxo de casi 18 horas o menos, ya hace relaxo prolongado. Bueno, aquí llevo ya 36 horas, pero yo salí desde el sábado pasado de Venezuela. Durante esta mañana, la situación no varió mucho. Miles continuaban en esa espera que dicen les parece eterna. Y es que todos ellos tienen la esperanza de llegar al vecino país antes que empiecen a exigirles pasaporte y visado para su ingreso. Medida que se aplicará desde la medianoche. La ola de migrantes dio paso a que tanto la policía de Ecuador y Colombia implementen un plan de contingencia para brindar seguridad. El día de ayer aproximadamente 7 mil 400 ciudadanos venezolanos pasaron por migración Colombia. El día de ayer estimamos que más o menos unos 5 mil más van a hacerlo. Y por eso estamos dispuestos allí en el sector colombiano con el fin de poder brindar la seguridad especialmente a ellos. Hay momentos en los que la desesperación se apodera de quienes entre empujones buscan llegar a la unidad de migración. Ella, Yusmeri Erice, con su niño en brazos, cuenta que le robaron su equipaje quedándose a la deriva. Bajándome aquí me robaron mi maleta con todo, con todo mi documento, con todos los documentos de mis hijos. Me robaron hasta los pañales, me dejaron sin nada. La situación es crítica en varios aspectos. No hay agua ni sanitarios, lo que origina el colapso de este paso fronterizo. Así es como se desarrolla la jornada en el puente internacional de Rumichaca a pocas horas de que el gobierno de Perú exija visado a los ciudadanos venezolanos que busquen ingresar a ese país. Mientras tanto, los migrantes continúan ingresando en búsqueda de mejores oportunidades que pretenden encontrar en ese país. Mientras tanto, los migrantes continúan ingresar a ese país.